La séptima AFP se suma al mercado nacional, se trata de AFP 1SA. La superintendencia de pensiones autorizó la creación de la administradora de fondos que había presentado la solicitud el 3 de julio del año pasado. AFP 1SA cuenta con un capital inicial de 4.800 millones de pesos y tiene como socio fundador a Mario Ignacio Álvarez, exgerente general de AFP Cuprum. Mientras que en su directorio se encuentra también Isabel Margarita Zahid, socia de diversas empresas del grupo Zahid y José Pedro Donoso, actual director de Molplaza. Desde la creación de AFP Modelo en 2007, que no ingresaba una nueva entidad al mercado, mientras que 1SA lo hace en momentos en que el gobierno se prepara para enviar una reforma de pensiones al Congreso Nacional.